En principio, antes de que cayera, ¿cómo estaban Adán y Eva? Pues sí, pero eran felices, ¿verdad? La palabra es que había felicidad, porque no había pecado. No había pecado. Entonces, Dios al instituir a la primer pareja y a la familia, hermanos, quería que la familia fuera feliz. Entonces, mientras Adán y Eva estaban unidos, porque estaban unidos, ¿en qué estaban unidos, hermanos? En todo, ¿verdad? En todo estaban unidos. ¿De acuerdo? Cuando Eva le hizo caso al diablo, pues entonces ya comenzaron a asumirse, ¿verdad? Hermanos, pero mientras ellos estaban unidos, había felicidad. Todo era bienestar. Pero, ¿qué pasa cuando la familia se aleja de Dios, hermanos? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando la familia se aleja de Dios? Va a una segura, ¿segura qué? Destrucción. ¿Verdad? La una segura, la una segura, la destrucción y tristeza, ¿verdad? Porque cuando la familia se aleja de Dios, ya no hay el curso del Espíritu Santo, ya no hay la comunión con Dios, hermanos, que se debe, que se debe tener. ¿Verdad? Cuando tienen la comunión con Dios, hermanos, ¿verdad? Que hay felicidad, que hay el gozo del Espíritu Santo. Esto es lo que le pasó a la primer pareja, hermanos. Adán, Adán y Eva, ¿verdad? Que vivieron, ¿dónde, hermanos? En el huerto del Edén. ¿Por qué dicen que el Tabasco es un Edén? ¿Por qué dicen que el Tabasco es un Edén? ¿Eh? Mucha vegetación, mucha agua, mucha fruta, mucha belleza, ¿cómo se llama? Belleza. Natural. Natural, ¿verdad? Bueno, eso dice, vamos a Tabasco porque el Tabasco es un Edén. Imagínense, hermanos, en el Edén, donde vivía Adán y Eva, ¿eh? Que no había, hermanos, ninguna necesidad porque ahí lo tenían todo, ¿verdad? Lo tenían todo, Adán y Eva. Pero, hermanos, se descuidaron, ¿verdad? Y entonces, hermanos, su familia vino a la garrota. Por eso, mientras la familia se mantiene unida, hay felicidad. Pero cuando la familia, hermanos, por ejemplo, en este caso, que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ya no hubo unidad, y hubo muchos problemas porque Dios los echó del mal. Entonces, el producto de ellos, todos nosotros, el producto del pecado, todas las cosas que vienen, vienen a la autoridad, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en tres cosas. No sé cómo voy a escribir ahí. Si alguien las quiere escribir, lo puede hacer, pero si no, pues escuchen. Tres cosas para lograr, o tres cosas, tres consejos bíblicos para lograr una familia feliz. En primer lugar, hermanos, tomar en cuenta al autor y diseñador de la familia de Dios. Número uno, ¿verdad? Tomar en cuenta al diseñador, ¿verdad? Al diseñador de la familia y autor, ¿verdad? De la familia de Dios. Lean ustedes el sábado 127. Sábado 127.1, ¿qué dice? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Verdad? Para tener una familia feliz, en primer lugar, se tiene que tomar en cuenta al autor y diseñador de la familia de Dios. Para eso es siempre muy importante, hermanos, estar orando, estar tomando en cuenta a Dios, estar pidiendo permiso con lo que nosotros vamos a hacer. No hacer las cosas como cristianos, como nosotros queremos, hermanos. ¿Verdad? Y en la forma como nosotros queremos, tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios. Por eso dice, todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos, pueden ser infructuosas, ¿verdad? Si no llevamos a cabo las pautas que nos marca la Escritura. En estos primeros versículos de Andalucía 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Verdad? Entonces, como familia, hermanos, necesitamos estar, inciso A, en comunión con Dios. En comunión con Dios. Quiere decir que estos versículos necesarios, nos enseñan, hermanos, a nosotros, ¿verdad? El inciso C, tomar en cuenta a Dios. ¿Verdad? Tomar en cuenta a Dios. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, hermanos, nuestra familia se va a venir en bancarrota. Porque nosotros no estamos tomando en cuenta a Dios para nada. ¿Verdad? Entonces, por eso, por eso dice, ¿verdad? En primer lugar, tener comunión con Dios. Y que van a edificar en la casa. Señor, hice esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, es otro. Señor, me lo estoy pidiendo, ¿verdad? Que tú, que tú me ayudes, que tú me bendigas. Bendice a mi Panchito, bendice a mi María, bendice a mi Panito. Gloria, Señor, que usted está teniendo comunión con Dios. ¿Verdad? Comunión con Dios. Porque usted quiere que su familia sea una familia feliz. Hermanos, nosotros los cristianos, a veces la bendición de Dios es a corto, a veces es a corto, y a veces es a largo plazo. A veces las peticiones se nos contestan pronto, pero a veces se nos contestan, hermanos, pasa mucho tiempo, pero se nos contestan. Por eso Dios contesta a mediado y a largo plazo. Pero nosotros debemos acostumbrarnos, ¿verdad? A tener comunión con Dios, porque dice el Salmo 127, si que va a no edificar en la casa, hermanos, trabajan los que la edifican. ¿Qué les consejera tan grande? Tenemos nosotros padres como hijos, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué les consejera tan grande? Saber educarlos, saber aconsejarlos, saber darles el consejo acertado. ¿Verdad? El consejo que les ayude. Saber decirles que sí en el tiempo, que hay que decirles que sí, y saber decirles que no en el tiempo, que hay que decirles que no. ¿Verdad? Incluso saber cuándo le vamos a dar una nalgada y cuándo no. ¿Verdad? Porque hay hermanas que golpean a sus hijos fuera de tiempo. No los golpean, no los castigan en el tiempo. ¿Verdad? Hospicio. Por ejemplo, cuando un niño que está chillando va a estar haciendo mucho ruido. ¿Verdad? Un niño no se va a callar si usted le da unas nalgadas aquí en el templo cuando está chillando. Va a chillar más. ¿Verdad? Va a chillar más. O sea que no hay operas para hacerlo. O cuando venga ese niño ya entiende. Vamos a ir a la iglesia y usted se va a portar bien. Y si no se va, si no se porta bien, cuando regresemos le voy a dar unas nalgadas. ¿Verdad? Usted se lo da a los niños. ¿Verdad? Los niños no es necesario hermanos matarlos ni llegar a un garrote. ¿Verdad? No, no, no. Le llame un pezcocito nalgadito. Usted va a hacer una algararía. A mí se le duele, pero hermanos, ¿Verdad? Y yo le asiento. Entonces, hermanos, tenemos que tener como Dios con Dios. ¿Verdad? Poder orar por nuestros hijos. Yo les he dicho, ¿Cuántas veces yo creo que usted lo hace? A medianoche, cuando la maturada se para, hermanos, y va, que usted tiene varios cuartos y su chapaco suelta en varios cuartos, usted va, ¿Verdad? A su cuarto y ora por panito, ora por panchito, ora por, 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 este, porque Dios quiere que los bendigan. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir, hermanos, ¿Verdad? Que tenemos como no con Dios y que tomamos a Dios en cuenta. Porque Dios quiere que la familia sea una familia feliz. Esto es el círculo del capítulo 7, el versículo 24, de Apotecí, la bendición. Hermanos, uno tiene una gran solidez este, 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 estos versículos, ¿Verdad? Dice, cualquiera que hoy me oye estas palabras y las hace, y las hace, porque un, un creyente, unos padres, una familia feliz que tiende a ser unas personas obedientes, hermanos, ¿Verdad? Obedientes, fíjese, a veces yo, yo lloro acá mis adentro, lloro mis adentro, va a haber campaña y yo necesito andar sobre ciertos hermanos, dice, dice, que vengan a la campaña, que vengan y que vengan, bueno, no tengo que decirles, porque todos pertenecemos aquí a la iglesia, tenemos un compromiso aquí en la iglesia, y no, y, y si hermanos, y ni siquiera vienen, ¿Verdad? por atención, ay, el hermano vengo a recordar, no vengo a recordar, andate detrás de ellos, a ver si va la campaña, hermano, pues como, esas son palabras que yo puedo decir ya uno en converso, a ver si va la campaña, a ver si nos visita, pero no una hermana, pero, a sabiendas hermanos, a veces, la, 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 verdad, la, la flojea espiritual que a veces hay, verdad, gloria al Señor, hermanos, me atrevo a ser así, pero, pero no debe ser así, hermanos, entonces, Dios quiere que seamos una familia feliz, hermanos, verdad, y que lo tomemos en cuenta, cuando usted tome en cuenta a Dios, Dios va a tomarnos en cuenta, pues dice, que van a edificar en la casa, en vano trabajan los que ven, al final dice, eh, bien, todos los que llenaron, verdad, su, su, su aljaba, habla de los hijos, verdad, de los hijos, porque no serán avergonzados, en la cual, verdad, tendrán que apoyarse a los hijos, hermanos, verdad, y, y todos nuestros hijos son bien lindos, pero, hay algunos que son mejores que otros, gloria al Señor, verdad, que todos nos apoyamos, pero a veces, usted, a veces apoya a uno más que a otro, pero, no quiere decir que no los quiere, porque Dios de una manera o de otra, Dios le ha contestado a usted, verdad, que sí, hermanos, gloria al Señor, entonces, hermanos, aleluya, tomar en cuenta a Dios, ¿cómo podemos estar en comunión con Dios, con Él? Fomentando buenos hábitos o costumbres, fíjense, ¿cómo podemos estar en comunión con Dios? ¿verdad? Fomentando, buenos hábitos o costumbres, inciso A, Robertico se llevó al borrador, ahí está el Robertico, eso me puso un trapo, y borrame, en primer lugar, inciso A, altar familiar, ¿cómo es el altar familiar? ¿cómo es el altar familiar? el altar familiar, el altar familiar, es la reunión del papá y de mamá con los hijos, ¿cuántos minutos? unos diez minutos, lo más o los quince minutos, ¿qué se puede hacer en quince minutos, hermano? ¿qué se puede hacer en quince minutos? leer la escritura, cantar unos coros, orar, ¿verdad? orar por las peticiones, y poco a poco ir enseñando a los niños, luego a los niños se les pone a orar, ¿verdad? no hagan puntos kilométricos, hermanos, que todos los hermanos quieren testificar, ¿verdad? más de que los padres, todos quieren testificar, quiero cantar cuatro o cinco cantos, ¿verdad? en el altar familiar, no, es un cutito cortito, porque a veces, si hay niños chiquitos, los niños no aguantan, lo más importante, hermanos, es irles, enseñando los valores cristianos, en la familia, ¿verdad? entonces, el primer lugar que se hizo, el altar familiar, ¿verdad? altar familiar, altar familiar, ¿qué hay aquí? ¿verdad? y se hizo ver, la familia reunida, ese es el altar familiar, leer la libría, ¿verdad? leas la biblia, orarnos por otros, orarnos por otros, practicar la comunión, o la comunicación, la comunicación familiar, ¿verdad? ¿verdad? explicar la comunicación familiar, la personal, y la con Dios, ¿verdad? ese es el altar, el altar familiar, ¿verdad? que muchas veces, a nosotros, se nos, se nos escapa de la mano, y cuando van creciendo, los hijos, después queremos agarrarlos, y caerlos, no podemos, no vamos a poder, porque nosotros, dejamos escapar, ¿verdad? dejamos escapar, a la mano, a la mano, bueno, eso es lo que dijimos, en primer lugar, para, para ser una familia feliz, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? al autor, y diseñador, de la familia, de la familia, de la familia, como estamos orando, como estamos pidiendo a Dios, aquí estamos pidiendo, como Dios, como Dios, como Dios, quiere decir, esto es lo que estamos, tomando en cuenta, ¿verdad? al autor, y diseñador, de la familia, quien hizo la familia, como dijimos hermanos, quien hizo la familia, al principio hermanos, según Génesis 124, Dios hizo la familia, ¿verdad? y el diablo vino, y le robó, la familia, después le costó al señor, ¿verdad? el derramamiento de sangre, ¿verdad? con la familia, tomando en cuenta, número 2, número 2, no abrir puertas al pecado, no abrir, puertas al pecado, Génesis, capítulo 3, se abren puertas al pecado cuando no se respeta el orden divino en la familia lea de Efesios 5 21 al 25 y pongale atención a estos versículos se abren puertas al pecado cuando no se respeta el orden divino en la familia que dice Efesios 5 21 al 25 convirtió a un favor con el temor de Dios las casadas son sujetas a los otros maridos y los maridos porque el marido es cabeza de la mujer así se convirtió en cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y el es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las llamadas a sus maridos en todo maridos amadas a nuestras mujeres así como Cristo fue a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas hay una palabra ahí importante que dice sométase ¿verdad? sométase unos unos a otros porque hay una autoridad ¿verdad? ¿quién es la cabeza de la familia? el marido ¿quién es el cuello de la familia? ¿quiénes son los botoncitos del arco de la rama? ¿eh? los hijos ¿verdad? lea defensa 6 del 1 al 3 a ver si ahí nos dice el nombre de los hijos hijo hijo padre es el signo a nuestro padre porque esto es justo honra a tu padre a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y se hace la camina por la tierra ¿ah? esto es un versículo ¿eh?